Ah, sentimiento orientano, esto ha sido espectacular el cambio de canciones aquí. Bien, queremos que compartan con nosotros esta canción que se titula Sentimiento Borincano y tenemos a la próxima Idol Kite, ¿eso es? Ajá, así que lo vas a escuchar y que la Sema nos acompañe también cantándola. Música A noche yo grita sobre que yo estaba en una estrella y desde allí descubrí que la gloria está en la tierra. Puerto Rico es que el cielo yo creí, es una bella querida tierra donde yo nací. Nada con mi mar en el calor, te luciré mi dolor. Y a las olas que arropan tus playas, y a las florece adornan tus suelos. Puerto Rico es que está dentro de mí, cuando eras yo, yo como el canto del coquí. Porque en ella donde yo voy, tú vas conmigo. Y la sangre que llevo dentro nace de ti, cuando la pierna y el marido. Tus melodías son conocidas en cualquier país, por eso las canto y por un rengaje para ti. Música Hoy sí te dedico a mi canto, por la divina fortuna, en el cielo bajo la luna. Música Hoy sí te dedico a mi canto, por la divina fortuna, en el cielo bajo la luna. Música Te dejó mi corazón, te sonido en un grito, de tus ríos y montañas, te sonido en un grito, de tus ríos y montañas. Música 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 Música